Y con quien es una maravilla estar siempre es con Gorka Ochoa, Donostierra de Pro, que le tenemos aquí un poco secuestrado, Arrastión, Arrachaldeón, Gorka. Arrachaldeón, Gaxio. Zemuz, a tope, ¿no? Andas a tope. Sí, sí, afortunadamente a tope. Hoy arrancamos con la obra, con los miembros que no existen aquí en el principal y con curros varios, o sea que no me voy a quejar. Porque las cosas son como son, no vamos a mentir. Estamos aquí para vender, para vender la última obra que ponen encima el escenario Gorka y compañía. En Madrid la habéis petado, como se suele decir. Sí, la verdad que ya hemos cinco o seis meses, hemos programado varias veces. Estamos ya con la segunda temporada, más de 8.000 espectadores, buenísimas críticas. Nos han calificado como la obra revelación de la temporada y todo en Madrid. Y nada, primera gran salida, hemos hecho algunas pequeñas, pero es a Donosti, a mi casa. Y entonces pues una ilusión tremenda, estamos todos con ganas de estrenar ya. Hay doblete hoy, hay otras dos funciones mañana y el domingo una. Y aquí en Donosti, con una obra que además la disfrutamos muchísimo y el público también, pues un regalazo, la verdad. Lo que no sé es cómo no te vuelves loco Gorka, me vas a perdonar, porque en la escena Gursilla estuviste con otra obra. En Donosti aquí vienes con otra. Si no me equivoco, ¿tienes alguna otra cosilla por ahí preparando que te han visto pasilleando? Chico, chico. Sí, mañana con Borja Covea, el director de Pagafantes y de la Semanita, mañana empezamos a ver un piloto para ETV, que todo el día grabación, luego tengo que ir al teatro y al día siguiente mañana el domingo también grabación. Bueno, que justo empezamos con una serie nueva en la ETV y sí, sí, pues cuando viene todo junto, pues viene todo junto y hay que aprovecharlo, no hay otra. Mira, en el escenario principal, ahora si no me equivoco, mi oído bueno es el derecho, por el izquierdo estoy escuchando, creo que son Belaco, de Munguía, los que están probando sonido. Otra de las bandas interesantes y potentes que van a estar aquí en este Kucha, Kultur Festival del Monte Higueldo Gorka. O sea, tú no sé si eres musiquero, si eres de ruido, música un poquito pop, más melodía, más de agarrado. Soy musiquero, o sea, me gusta, me gusta escuchar mucho la música, pero no soy de los que me la pongo, o sea, no soy, y musicalmente cultura cero, o sea, no conozco grupos tal, festivales he oído pocos, pero cuando suena la música me encanta, pero no se me ocurre ponerla en casa, o sea, como que me gusta, pero no me acuerdo de ella. Bastante tienes con aprenderte los guiones de todos los trabajos que tiene. Vamos a centrarnos un poquito en esa obra que no hemos dicho ni siquiera el título. Los miércoles no existen, que es un título que la gente que venga ya entenderá, porque el título, hay música, hay música en directo también, de hecho era un guión de peli, es como una banda sonora, es un guión de peli de Peris Romano, el director y el escritor, que dijo vamos a hacerlo en teatro primero, lo probamos, y de repente, pues, bueno, la ha petado, como tú bien has dicho, y eso estamos seis actores, hay mucha comedia, la gente se va a descojonar, hay momentos también de... ¿Se puede decir a estas horas? Sí, por eso, se va a descojono, el descojono se va a congelar de vez en cuando también, porque hay momentos un pelín más serio, más de verdad, no serios de bajón, pero sí de verdad, o sea, no es una comedia facilona de chistes, y lo que va por otro lado, Pero la comedia funciona como un tiro, y nada, se convierte en una fiesta casi cada pase, hay algo de baile, cantamos también coros, hay un poco, sí, además me tocan las dos cosas, ambos marrones, bailar y cantar, que no lo he hecho en mi vida, sobre todo lo de cantar, pero nada, es todo un clave de comedia, y nada, la gente le aseguro que se lo va a pasar bomba Pues como cantes, como en Pagafantas, con Héroes del Zodíaco, como decía tu tío en esa película, miedo me da, eso sí, está dirigido a un público, no sé, de nuestra quinta, ¿no?, de veintipocos, ¿no?, veinti algo Sí, eso es, oye, si tienes más de treinta, tú siempre dilo en usquera, que es Ogeita Matherwitz, que seguiremos siendo veinteañeros Cierto es, cierto es, ahí estamos, sí, la obra es para un público, pues entre los veinte, cuarenta y cinco años, habla de los problemas, de las decisiones importantes que tomamos en la vida, en cuanto a amor, amistad, hay cuernos, hay desamor, hay engaños, son varias historias que se van entrelazando a lo largo de la obra, con flashbacks, hay una pizarra en la que vamos marcando cada escena en qué año está situada, en qué mes, y la gente, la gente va haciendo su puzzle, y va entendiendo las relaciones, y hay mil sorpresas que la gente va a flipar, y sí, habla, pues eso, de los problemas emocionales, relacionales que tenemos en esta generación, que o los hemos vivido, o los vamos a vivir, o los han vivido nuestros padres, al final, de hecho, en Madrid también hay el boca a boca, ahora bien funciona entre la gente mayor, está habiendo mucha gente mayor, es curioso, pero sí, son cosas universales que a todos nos han pasado, y la gente se identifica mucho, de hecho, con lo que nos pasa en el escenario Hemos dicho Ancho Quizarra, que es donde estáis haciendo la obra Ancho Quizarra, principal, 8 y 10 de la, 10 y media de la noche, hoy y mañana, dos funciones cada día, y el domingo una Corca, te estás convirtiendo en un actor, no sé, no te quiero encasillar, no quiero ser yo el que ponga etiquetas, que paso de esas cosas, pero te estás convirtiendo en un actor que haces obras, haces trabajos, haces películas en las que la comedia puede parecer el hilo conductor, pero que siempre hay por detrás un pozo de, pues eso, de desamor, de problemática del día a día Ya lo vimos en Pagafantas, sí, te partes la caja, es la casa la guasa, el saco del humor El último tercio es dramático Pero el último tercio es dramático, en Bypass pasa lo mismo, estuvimos con tus directores, con los hermanos Wachowski de Euskal Herria, con Pacho Tellería y Aitor Mazo, y pasa lo mismo, ¿no? Hay una problemática muy cruda, pero estando tú de por medio es mucho más llevable, ¿no? Te has convertido en un ingrediente, bueno, que aligera la salsa ¿Cómo me ha quedado? Qué bonito, me iba a decir yo, qué bonito, lo voy a poner, yo que sé, algún día en mi currículum va a ser ese, la descripción No, pues sí, yo que sé, o sea, sí, a mí me gusta un poco estar en la, que muchas veces no se sabe, la delgada línea roja entre la comedia y el drama, la verdad Hay veces que igual en la misma escena, o en cine o en teatro, a alguien le puede producir risa y a otros estar con la risa congelada, con un bajón y con un mal rollo Y yo creo que ese terreno, pues más que el del chiste fácil o el de buscar la gracia, bueno, yo me siento más cómodo, me gusta mucho Y sí, pues los ejemplos que has puesto, la obra de teatro también, al principio parece que tal, hay mucha comedia Y en un momento hay personaje explota y de repente de comedia hay un momento que tiene poco Y echa un monólogo y un discurso muy potente, con mucho peso Y sí, bueno, a mí me gusta como, bueno, jugar en ese terreno, que muchas veces no es fácil, los guiones también tienen que ser buenos Pero sí, de mezclar la risa con esa congelación, ese mal rollito O que la gente se identifica conmigo porque yo me lo paso mal y entonces a la gente eso le produce risa Pero sí, ahí andamos, eso estamos intentando Pues tenemos que ir despidiéndonos ya, hemos dicho, teatro principal, Antóquiz Arra, doble funciones tanto hoy como mañana, título de la obra Los miércoles no existen Ya podía ser verdad O los lunes, como han dicho algunos, ya podía ser los lunes, no existen Podría ser al revés también Por cierto, te tengo que hacer una última pregunta antes de marcharnos Este verano, hemos estado de fiesta y hemos hablado mucho de tu querida Real ¿Cómo lo ves? Bien, dulce, gocho Una gozada ver esta concha y luego ver a Noeta, que se ve a Noeta desde aquí Sí, la verdad estoy disfrutando, yo que soy socio además, estoy disfrutando como un niño Me voy a ir a Manchester y a comprar los billetes Hay que ir Y está siendo un año pasado y este año también que nos da muchísimas alegrías Y ya nos tocaba también, después de hace tres años, esta misma gente prácticamente que subió de segunda Y que estén donde estén es la leche, o sea, está guay, mola Gorka Ochoa, pues Esquerri Gasco, que disfrutes en esos viajes, que disfrutes encima del escenario Y recomendamos a la gente que hay tiempo para todo, se puede estar aquí, pero también antes se puede estar en el teatro principal Antóquiz Arrean Donostian Viendo a este amigo y a otras muchas personas, dándolo todo encima del escenario Gorka Ochoa, Esquerri Gasco Sudei, Esquerri Gasco